Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Rolls Royce Vought Tail y como dice aquí el título, inspiración náutica para el coche nuevo más caro del mundo bueno, como sabemos la marca británica Rolls Royce resucita su división de carroceros para crear máquinas tan exclusivas y únicas como este One-Off con un vertiginoso precio que es de 23 millones de euros y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, en los inicios de su larga historia la marca automotriz británica Rolls Royce se hizo popular como carrocero creando alguna de las máquinas más lujosas, exclusivas y elegantes de una época en la que era habitual crear modelos únicos para clientes acaudalados esa idea de la edad de oro de los carroceros llegó hasta los días de hoy en día con los diferentes departamentos de personalización de las compañías automotrices algunos de ellos, algunas de estas filiales fueron responsables de espectaculares One-Off que poco o nada se parecen a sus modelos base el caso de la británica Rolls Royce es bastante particular ya que pese a ofrecer altísimos niveles de personalización a sus clientes no lanzó un One-Off desde el espectacular Sweeptail de 2017 una máquina única en el mundo que costó a su dueño algo más de 10 millones de euros sin embargo la proliferación de estos One-Off dentro de la automotriz premium británica va a crecer, bueno crecerá mucho a partir de ahora ya que la marca Rolls Royce anunció el regreso de un departamento de carroceros para realizar encargos únicos y el primer ejemplo de sus posibilidades es este Rolls Royce modelo Votail que es un elegante y moderno automóvil descapotable de inspiración náutica hasta el punto que parece una lujosa lancha de 5,7 metros de eslora con ruedas bueno, la muestra de esto se ve en los detalles como un parabrisas envolvente un elegante color azul metalizado claro que está acompañado de otro más oscuro para la zona del capó y la cabina acompañado de toques de aluminio y sobre todo una parte posterior con madera de color oscuro que esconde una serie de compartimentos las ruedas también apuestan por esta combinación poseyendo un llamativo acabado bitono con los dos tonos de azul dentro de la carrocería bueno, lo mismo ocurre en la sección interior donde se encuentra una tapicería de cuero azul bitono y un salpicadero que también posee la misma madera de estilo náutico de la cubierta posterior además el tablero instrumentos posee un estilo de decoración wheeloque utilizado en joyería y relojería de lujo con un toque azul brillante para tapar la cabina existe una especie de capota de lona completamente extraíble que no tiene pliego electrónico por lo que se tiene que poner y quitar de manera totalmente manual quizá la parte menos lujosa de todo este vehículo bueno, no obstante la parte sin duda más curiosa de este one-off está como se ha adelantado en la parte posterior donde al abrir las dos puertas que forman la cubierta de madera oscura lo que se encuentra es una nevera doble para guardar bebidas como champán y copas con las que montar un lujoso picnic la nevera de hecho está diseñada específicamente para acoger la marca y cosecha preferida del cliente y además posee otros compartimentos con cubiertos de plata con el emblema Voughtail grabados así como también platos de porcelana con bordes de platino en esta zona existe espacio incluso para guardar una sombrilla y dos sillas taburetes plegables de tela aparte de desplegar sobre la saga dos pequeñas bandejas sobre las que dejar un cóctel bueno, no existen detalles en cuanto a la sección mecánica aunque es de suponer que este vehículo contará al igual que sus hermanos de más gama alta dentro de la firma automotriz un bloque de 6,7 litros tipo V12 que llega a tener como potencia 600CB los modelos Black Valsh de la casa británica sin embargo, esta máquina se desmarca y de qué manera de sus hermanos de la gama habitual de Rolls Royce no solamente con un diseño mucho más moderno y con cierta inspiración en las más lujosas lanchas de que he hecho ya se había visto anteriormente gracias a una filtración de imágenes de patentes sino sobre todo en cuanto a su valor y el tiempo que costó terminarlo ya que en total este proyecto necesitó de 4 años de trabajo y desarrollo aunque sin duda lo más vertiginoso es lo primero ya que este Rolls Royce 4Tail le costó a su nuevo dueño la friolera de 20 millones de libras algo así como 26 millones de pesos chilenos que lo convierte en el vehículo nuevo más caro de la historia y un listón realmente alto para los one-off que puedan llegar en el futuro dentro de las máquinas Rolls Royce y de otras compañías y con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Muchas las chilencias! Gracias.